Para la Universidad Estatal a Distancia, el Programa de Investigación en Fundamentos de Educación a Distancia y la Red Internacional de Investigadores en Educación a Distancia Abierta y Línea, es un placer darles de nuevo la bienvenida a este primer simposio internacional sobre la recuperación del sujeto en educación superior, la segunda parte, las exposiciones para la tarde. Un saludo afectuoso a todos ustedes que nos acompañan acá de nuevo esta tarde y a todos los que nos ven por la transmisión de Onda UNED, tanto a nivel nacional como a nivel internacional y a los miembros de REDIC en todo el mundo que nos están siguiendo en este momento. Empezamos con la segunda parte del primer simposio, con las palabras de bienvenida de nuestro vicerrector de planificación, don Edgar Castro Monge. Bienvenido, don Edgar. Muy buenas tardes a todos y a todas. Un cordial saludo para nuestros conferencistas del día de hoy. Un enorme gusto tenerlos aquí en la Universidad Estatal a Distancia. Felicitar al Proifed, al equipo de trabajo de don Maynor Barrientos, que con gran auge han estado programando una serie de actividades académicas en la Universidad. Igual el agradecimiento a la Red Internacional de Investigadores de Educación a Distancia en Línea y Abierta, la REDIC, que también es parte de esta organización. Realmente muy agradecido por poder abrir esta segunda parte de las conferencias y además de darle una cordial bienvenida a todos nuestros conferencistas. Decirle a todos los que están aquí participando, que nos visitan de fuera de la Universidad, a los mismos funcionarios de la Universidad, la importancia que actividades académicas como esta tienen en el quehacer del país. La discusión, el análisis y la reflexión son sumamente importantes en momentos en que el país está con temas que tienen que ver con recursos presupuestarios para los fondos de la educación superior. En momentos en que el país necesita mucha reflexión, mucho análisis, eventos como estos tienen suma importancia. El hablar del sujeto en la educación superior en este momento es sumamente importante. en una universidad, para los que nos visitan de fuera de la universidad y fuera del país, de España, de Sudáfrica, están en una universidad donde la persona es fundamental, donde tenemos que hablar y en muchos lados del mundo siempre se dice que el estudiante es el ser de la universidad. Yo diría que no deberíamos hablar solo de estudiante, el estudiante es una parte de la universidad, es fundamental, pero tenemos que hablar de la persona como centro de la universidad porque las universidades tenemos que ir más allá. Los estudiantes siempre hablamos como estudiantes de las personas que se matriculan en grado, posgrado, pero la universidad va más allá de eso. La universidad es vinculación, es extensión, es acción social. La universidad es ir a las comunidades, es ir a las regiones y el papel de la universidad va más allá de solo hablar del estudiante, tenemos que hablar de la persona. El papel de la universidad en el mundo ha cambiado, ya las universidades presenciales también están apostando por la educación a distancia, en línea, y las universidades tenemos que ser instituciones inclusivas. La inclusión social, la inclusión educativa es fundamental y para los que nos visitan también, darse cuenta que están en una institución que tiene 41 años de haber sido creada por el gobierno de la república, una institución que le ha brindado la mano a la mujer costarricense, ya que en promedio el 65 y 70% de nuestros estudiantes son mujeres. La inclusión educativa que tiene que ver con programas para privados de libertad, para personas con alguna discapacidad, para poblaciones indígenas. Una universidad que tiene 36 sedes universitarias en todo el país, dando educación superior universitaria a todas las personas que más lo necesitan. Una universidad que ha apostado por un programa de becas importantísimo para que lleguen a las personas que más lo requieren. En fin, actividades como el día de hoy, donde se habla sobre la recuperación del sujeto en la educación superior, se convierte fundamental, dado que tenemos que convertirnos ya en instituciones inclusivas. No podemos ya pensar en solo un sector de la población, sino pensar en todas las personas que requieren educación superior universitaria. Agradezco a un minor, agradezco al Profet y a la Redic por haberme invitado a darles este saludo, dándoles una cordial bienvenida a todos nuestros conferencistas y a ustedes que disfruten mucho de esta importante actividad. No sin antes recordarles que las puertas de la Universidad Estatal a distancia las tendrán siempre abiertas para actividades tan importantes como el día de hoy. Muchas gracias y buenas tardes. Muchas gracias, don Edgar, por sus palabras de bienvenida. Tendremos una mecánica parcial de la mañana. Contaremos con un moderador, quien estará a tanto del tiempo de presentación de cada uno de los expositores. Los presentará una presentación de cada uno de ellos por 30 minutos y abriremos después el espacio de preguntas, dos preguntas después de cada presentación, que no superen los 10 minutos la actividad. Me complace mucho presentar a nuestro moderador, el profesor Luis Ángel Piedra García, investigador del Programa de Fundamentos en Educación a Distancia de la UNED. Además de eso, docente e investigador de la Universidad Estatal a Distancia de la Universidad de Costa Rica en aspectos relacionados con ciencia cognitiva, psicología, pedagogía universitaria. Su formación es vasta y su producción académica también. También incluye posgrados en teología con énfasis en Mesopotamia, ciencias cognitivas, teoría general de sistemas y estudio de la sociedad y de la cultura. Además hizo estudios en Cleveland State University, Stanford University y la Universidad de Costa Rica. Como dije, ha publicado intensamente más de 22 libros, 40 artículos científicos y un gran fanático de la poesía, la danza, los dinosaurios y la buena comida. Don Luis. Buenas tardes. Para nosotros es un placer tenerlos a ustedes aquí en este espacio de exposición de ideas y de posiciones frente a diversas situaciones que nos convocan y que definitivamente nos van a ayudar a aprender y de alguna forma también a construir nuevos esquemas y eliminar algunos o por lo menos problematizarlos y eso resulta muy importante en una sociedad tan dinámica como la nuestra. Tenemos nuestra primera participante, la doctora Monserrat Zagot Rodríguez. Ella es antropóloga y socióloga, doctora en Sociología con especialidades en Sociología Política y Sociología del Género de la Universidad Georgetown y de la American University en Washington, D.C. Profesora catedrática de la Escuela de Sociología y directora del Centro de Investigaciones en Estudios de la Mujer 100 de la Universidad de Costa Rica, exdirectora de la Maestría en Estudios de las Mujeres, Género y Sexualidad en la Universidad de Costa Rica, es exintegrante y exdirectora del Consejo Universitario de la Universidad de Costa Rica, coordinadora del Grupo de Trabajo de Claxo, Feminismos, Resiliencias y Procesos Emancipatorios en América Latina, es autora de numerosas publicaciones, entre las que se incluyen varios libros en las temáticas de la violencia contra las mujeres, movimientos sociales y construcción de ciudadanía, movimientos feministas y desigualdades, entre otros temas. Es acreditadora de varios reconocimientos importantes, tanto a nivel nacional e internacional. Y sin más preámbulo, entonces les dejamos con la doctora Monserrat Zagotto. Muy buenas tardes a todas y todos. Agradezco mucho a la Universidad Estatal a Distancia por la invitación. Para mí es un placer estar acá en la tarde de hoy y compartir con todas y todos ustedes algunas reflexiones que son parte de un proyecto de investigación que estamos desarrollando en este momento sobre el sexismo en la academia. Entonces, a mi presentación yo le he denominado la Universidad del Siglo XXI, entre la igualdad, el sexismo y el mercado global del saber. Quisiera primero empezar comentándoles que yo no puedo hablar de sexismo sin hacer referencia al movimiento feminista. Y es porque el feminismo occidental, que nace alrededor del siglo XVII, nace justamente criticando la construcción del sujeto de la modernidad. Nace criticando el sujeto racional, poseedor de unos derechos naturales, ciudadano con capacidad de ejercer el libre albedrío. Y lo critica porque ese sujeto, decían las feministas, fue construido a imagen y semejanza del hombre burgués, blanco, europeo y dejó por fuera no solo a las mujeres, sino también a otros grupos históricamente excluidos, como los pueblos esclavizados, los pobres, las poblaciones originarias de las colonias, etc. El alegato de estas primeras feministas del siglo XVII y siglos posteriores es que hombres y mujeres son ontológicamente similares, con las mismas capacidades, con la misma capacidad para el pensamiento racional, pero las mujeres estaban alejadas de la razón porque tenían como intermediarios, decían ellas, a los hombres que las alejaban de la verdad y no les permitían acercarse al conocimiento. Por eso uno de los primeros planteamientos de las feministas, que se encuentra claramente en un libro de 1792, denominado Vindicación de los Derechos de la Mujer, de Mary Wollstonecraft, ella plantea que las mujeres no son por naturaleza inferiores al hombre, sino que parecen serlo porque no reciben la misma educación. Se plantea desde ese momento entonces la creencia en la educación como promotora del pensamiento crítico, por eso decían las feministas, había que educar a las mujeres y alejarlas de un proceso de socialización corrupto, decían ellas, al que éramos sometidas. A partir de ese momento, un número importante de teóricas feministas empezaron a conceptualizar a los sujetos femeninos como constituidos por medio de un proceso de sujeción. El nombre del libro de Mary Wollstonecraft ya hacía referencia a esto cuando hablaba de la necesidad de vindicar porque estábamos en un proceso de sujeción. Y este proceso de sujeción, decían ellas, está basado en relaciones desiguales de poder. Es decir, los sujetos femeninos están construidos por medio de prácticas patriarcales disciplinarias, por lo que se termina construyendo un sujeto que no se ajusta al modelo liberal del individuo autónomo. Con esto, las feministas han planteado la constitución de los sujetos como un proceso histórico, como un proceso precario y determinado no sólo por el género, sino también por la raza, por la clase social, por la sexualidad y por la edad, entre otras categorías. Un elemento fundamental, como ya lo habían intuido las feministas del siglo XVII, es que la construcción de este sujeto femenino precario y determinado por la sujeción está muy relacionado con la exclusión de las mujeres de la educación, con la exclusión de las mujeres de los espacios de producción de conocimiento, de la vida pública y su relegamiento al mundo de lo privado, al cuidado de otras y otras y al trabajo doméstico. El argumento principal de las feministas es que las mujeres no podemos ser parte de ese sujeto idealizado de la modernidad porque hemos sido relegadas justamente al espacio de lo privado, al espacio del cuidado y del trabajo doméstico, donde no es el mundo racional, decían ellas. Y les comparto esta imagen que ilustra lo que digo. Es París, 1930. Una mujer joven, muy talentosa, se da cuenta de que no puede ingresar a la escuela normal superior, la institución de educación superior más prestigiosa de su país para las humanidades porque esta institución está reservada solo para los hombres. Ella no va a conseguir entonces ni la atención ni las tutorías que necesita de los mejores maestros de su época. Aunque puede asistir a la sorbona, que ya admitía mujeres, siempre sentirá que no recibió la supervisión o el entrenamiento que necesitaba con los mejores maestros. Mujer brillante y fuerte, igual se va a convertir en escritora y filósofa, muy con base en su trabajo personal. Y aquí estoy hablando de Simón de Beauvoir, autora del segundo sexo, que en ese libro, justamente reconociendo estas condiciones, escribió, él es el sujeto, él es el absoluto, ella es lo otro, lo otro es el no sujeto, la no persona, el no agente. Así es entonces cómo se sintió Simón de Beauvoir y por eso la llevó a escribir su libro El segundo sexo, uno de los libros más importantes del feminismo del siglo XX. Ahora bien, una vez que las mujeres pudimos ingresar a la educación superior en números masivos, ¿se revirtió este proceso? ¿Pasamos de ser lo otro a ser el sujeto o por lo menos acercarnos a la imagen del sujeto de la modernidad? A pesar de los, mi posición es que a pesar de los grandes avances del siglo XX, la respuesta a esa pregunta sigue siendo problemática. Y voy a entonces a dedicarme a responderla dando algunos elementos de contexto primero. Para poder hablar de las mujeres como sujeto y actoras de las instituciones de educación superior, creo que primero tenemos que hacer un análisis detallado sobre lo que pasa al interior de nuestras instituciones justamente en materia de inclusión y de igualdad. Voy entonces a mencionar primero algunos problemas cruciales que estamos enfrentando como universidades públicas para luego pasar a hablar de las posibilidades que ofrecen las universidades para la realización plena de las mujeres y de otros sujetos históricamente excluidos. Las universidades han prosperado en los tiempos modernos como una de las instituciones públicas por excelencia y uno de los centros fundamentales de producción del pensamiento crítico. Creo que todos podemos estar de acuerdo con esto. Sin embargo, estas instituciones centrales en la construcción de una sociedad democrática se enfrentan actualmente a una variedad de fuerzas sociales contradictorias que las mueven hacia una transformación profunda tanto en su estructura interna como en sus formas de relacionarse con el resto de la sociedad. Es decir, nos enfrentamos a un proceso caracterizado por movimientos, por incorporar a la universidad en el tejido económico central de las sociedades capitalistas, así como por luchas y resistencias a ese proceso desde algunos sectores, sobre todo al interior de las universidades. Y mi posición es que este conflicto no está cerrándose, sino que está apenas abriéndose. Y si no, veamos con la discusión del tema fiscal en Costa Rica y el desprestigio que estamos sufriendo las universidades públicas. Estas nuevas condiciones bajo las que se desarrolla el trabajo en las universidades se producen en un contexto además de creciente desigualdad, de tendencias a la privatización de todas las instituciones públicas, de precarización del trabajo académico y de una reorganización en las formas en que se tiene acceso al conocimiento. La autonomía universitaria y la acción social desde las universidades públicas han sido puestas en juego en las últimas décadas. Y esto es importante, ya no por los poderes políticos, como fue en el pasado en América Latina, de universidades intervenidas o universidades cerradas, sino por los poderes económicos. Ahora bien, ¿significa esto que la universidad dejará de ser una institución venerable y democrática y que será arrastrada simplemente al mundo de los negocios y del dinero? La respuesta a esta pregunta demanda una serie de precisiones. En primer lugar, y esta es mi posición a veces criticada, que aunque nos guste idealizar a la universidad pública y no podemos negar su contribución a los procesos de democratización de las sociedades, la verdad es que nuestras instituciones siempre han sido centros de producción de conocimientos ligados al poder. Excepto por algunas muy pocas universidades populares creadas en América Latina y en otros países, nuestras instituciones, además de los contenidos técnicos y metodológicos, también han formado a las élites para gobernar. Ustedes me argumentarán que desde la universidad pública también se ha ayudado a combatir y a deconstruir la desigualdad, el racismo, el sexismo, la homofobia, y me citarán ejemplos de innumerables obras de académicos y académicos y académicas de estas instituciones. Y yo les respondería que tienen razón, que al inicio de mi presentación yo les dije que había fuerzas contradictorias. Pero también les recordaría que nuestras universidades públicas han formado a muchos de los gobernantes y a los operadores de todos los poderes del Estado, así como a una parte importante de los funcionarios estatales que se han encargado de reproducir el status quo. Es decir, nosotros también formamos a quienes reproducen el status quo. En ese sentido, las universidades públicas también han sido gestoras y reproductoras del sistema, incluyendo el sexismo, el racismo y el clasismo. En este proceso entra a jugar también en los últimos tiempos la emergencia de un nuevo capitalismo, que tiene el conocimiento como una de sus materias primas y una de sus líneas de negocios preferidas. Estas fuerzas nuevas también condujeron a que desde 1995 la educación superior fuera integrada al Acuerdo General de Comercio y Servicios GATS de la Organización Mundial del Comercio. Como parte de este fenómeno, vemos en acción la lenta pero continuada tarea de demoler al estado de bienestar con la emergencia de este nuevo capitalismo que algunos autores y autoras le llaman capitalismo cognitivo y es un capitalismo que necesita constituir un mercado global de la educación superior. En América Latina este proceso se inició a fines de la década de los 80 en el marco del llamado consenso de Washington y así el tema de la calidad y los fines de la educación comienzan a debatirse en el contexto de nuevas demandas del capital para nuestras universidades. En las décadas anteriores, los enfoques predominantes de universidad pública habían puesto más énfasis en la vinculación de las universidades con el contexto social. El desafío mayor para los sistemas educativos lo constituía la ampliación de la cobertura, por eso en Costa Rica en un determinado momento se crearon la Universidad Nacional, se creó la Universidad Estatal a distancia, había una preocupación por la inclusión de más mujeres y otros grupos históricamente excluidos, había una preocupación por la construcción de nuevos centros educativos, por la formación de docentes y sobre todo además por la vinculación con las comunidades y la problemática social. Sin embargo, la crisis de la década del 80 llevó a una fuerte restricción del financiamiento público para los sectores sociales y para la educación y la universidad también en particular. El modelo impulsado por el Banco Mundial desde la década de los años 90 como una hipotética salida a los problemas que le acarraron a las instituciones públicas la crisis de los 80 fue la necesidad de que éstas nos integráramos al mercado mundial de la educación. En América Latina no nos fue tan mal, o por lo menos no nos ha ido tan mal. En África, por ejemplo, el Banco Mundial recomendó que se dejara de invertir en educación superior y que los recursos se trasladaran a reforzar la educación primaria y secundaria. Recomendación que trajo resultados desastrosos para las universidades africanas, pero jugosos negocios para las universidades globalizadas de Europa y los Estados Unidos, que ahora les venden paquetes completos a las universidades africanas en términos de posgrados, cursos especiales, etcétera. El modelo promovido por el Banco Mundial y la OMC demandó también varios puntos que ustedes los reconocerán. El incremento de la llamada eficiencia en las universidades públicas, la renuencia a considerar como importantes ciertas tareas fundamentales como generar conocimiento para compartirlo con la sociedad abierta y libremente, la producción de un mayor número de personas graduadas solo en las áreas competitivas, los derechos de la propiedad intelectual como cotos privados, la venta de servicios cognitivos, la incubación de empresas dentro de las universidades, la separación de la universidad de su entorno social, alejándonos de la práctica de la difusión amplia y libre del conocimiento, mayor ligazón con el mundo empresarial. En algunas universidades esto se da con más fuerza, en otras con menos, pero es una tendencia generalizada. Y todo en consonancia con este nuevo modelo. En Europa, por ejemplo, este proceso se ha adornado con la expresión de reforma universitaria y se le ha llamado proceso de Boloña. Hay muchas personas en nuestras universidades acá que dicen que tenemos que seguir el modelo de Boloña, que ese es el modelo al que todas las universidades tenemos que acercarnos. Se inician entonces una serie de tendencias para el aseguramiento de un cierto tipo de calidad, muchas veces definidas en términos de rankings internacionales. El sueño de todas nuestras universidades se ha convertido en ver cuántos espacios avanzamos en los rankings internacionales. Desde mi punto de vista, aquí hay no solamente elementos de capitalismo, sino elementos muy importantes de colonialismo y de establecimiento de estándares desde las universidades del norte global. La determinación de las competencias que se deben tener desde la universidad, que se debe transmitir a nuestros graduados y graduadas y la forma de hacerlos también forma parte de estas nuevas tendencias. Y el problema con esto es que el mercado deviene de este modo en el portavoz único de la sociedad, hasta confundirse con ella a la hora de determinar qué tipo de formación debe de ser impartida, qué tipo de acciones desarrollar en la universidad, etc. La visión que empieza a prevalecer en este terreno no es otra que aquella visión que coincide con una visión utilitarista de las universidades públicas por parte del capitalismo cognitivo. Y entonces se empieza a hablar de nuevos criterios de calidad que deben aplicarse a todas las universidades. Pero ¿de qué criterios de calidad estamos hablando? Es muy significativo el hecho de que los compromisos sociales y políticos de las universidades para la construcción de estados y sociedades más democráticas e igualitarias se encuentran muy lejos de los estándares internacionales de desempeño y de productividad. Es decir, a nadie le interesa el compromiso que tenga la universidad con su entorno, la promoción de la igualdad, de la equidad, del no sexismo, del no racismo, en los procesos de acreditación y ranqueo de las universidades, estos temas no interesan. Es decir, la orientación de las universidades hacia las necesidades de poblaciones y grupos socialmente vulnerabilizados, así como su impacto en el desarrollo local y regional, en la construcción de la igualdad y de la equidad, resultan difíciles de medir y son muchas veces intrascendentes para los nuevos modelos de universidades que se quieren construir. De hecho, se encuentran fuera de los criterios internacionales de desempeño académico y productividad. De esta forma, desde mi punto de vista, las tendencias internacionales alejan a las universidades públicas de sus compromisos sociales, minimizan su papel como constructoras de instituciones y proyectos nacionales de mayor equidad, igualdad y ampliación de la democracia. Y ahora, en los minutos que me quedan, aquí tengo un cronómetro por si acaso, voy a referirme a un elemento que fue con lo que empecé hablando, pero lo abandoné un poco porque quería brindar estos elementos de contexto. Y es parte de la investigación que yo realizo, que es el sexismo en la academia. Y no podía entrar a esos elementos sin los elementos de contexto, justamente porque la construcción de cualquier sujeto es una construcción histórica y fuertemente anclada en las condiciones económicas, sociales y políticas. Por lo tanto, voy a hablar de sexismo en la academia. Déjenme empezar con una frase que resume mi posición sobre este problema. Y es que la estructura y demandas de la academia, tal y como la conocemos hoy en día, no han ayudado a resolver el problema del papel que la división sexual del trabajo le ha asignado a las mujeres. Y ahora les voy a demostrar por qué lo digo. Un elemento fundamental que constituye la base de la academia es el espacio para pensar y para producir. Y justamente ese es uno de los recursos más importantes que la división sexual del trabajo le ha despojado a las mujeres al sobrecargarlas con las tareas de la reproducción humana. Y esto favorece la existencia de prácticas abiertas de sexismo y discriminación, incluso en las universidades públicas. Y conforme avanzamos en el siglo XXI, es increíble que una de las instituciones más progresistas e ilustrada haya cambiado tan poco en su estructura y organización y que siga reproduciendo una forma de hacer las cosas que responde a las características y necesidades del varón tradicional. Entendido como el sujeto que tiene control y predominio en el espacio público porque tiene todas sus necesidades satisfechas en el mundo privado. Es decir, el modelo de la universidad se ha construido sobre la base del hombre proveedor y para tener éxito, las mujeres o tenemos que convertirnos en hombres simbólicos o tratar de asemejarnos lo más posible al sujeto masculino o tenemos que soportar muchos abusos si no queremos hacer esto. Como dice Susan Mollerokin, que es una filósofa estadounidense, la repartición equitativa de las tareas y responsabilidades familiares entre los sexos es la gran revolución social que no se ha dado. Y las universidades no estamos exentas de eso. Por eso, aunque ya existe un desarrollo importante de investigaciones que muestran la situación de desventaja de las mujeres en las universidades y en la producción de conocimientos, la pregunta sobre el papel del trabajo no remunerado y reproductivo ni siquiera es considerada en los debates sobre métricas, innovación y calidad de la academia. Al igual que tampoco es considerada nuestra relación con la sociedad y los aportes que le podemos hacer. Es decir, se sigue partiendo de que quienes hacen academia son personas sin cuerpo, sin cargas familiares, sin responsabilidades domésticas. Es decir, se sigue partiendo de que quienes hacen academia son un cierto tipo de hombres. De nuevo acá, el sujeto abstracto de la modernidad. Por eso, todos esos temas pedestres, como el cuidado de niños y niñas, de adultos mayores, la preparación de comidas, la lavada de ropas y sacada de la basura, ni siquiera se consideran cuando se plantean los debates sobre producción académica y su valoración. Estos asuntos son tratados como si fueran neutrales, como si el conocimiento fuera producido por seres abstractos y sin necesidad de que alguien se encargue de su cuidado, de cubrirle sus necesidades vitales para que puedan ir tranquilos al sabático a pensar, a escribir o a estar en el laboratorio sin tener que preocuparse de quién me va a hacer la comida. Y eso representa no solo un problema para las mujeres, sino que como lo plantean unos autores que escribieron un libro muy interesante que se llama Importan los bebés, género y familia en la torre de cristal, la estructura de la academia no contribuye a cambios en la conducta de los hombres, sino que más bien refuerza la división sexual del trabajo, porque los hombres que quieren ser exitosos tienen que ser entonces hombres tradicionales, padres abandónicos y poco dedicados a las tareas del hogar, ya que tienen que dedicarse a sus labores académicas y de investigación en las noches, los feriados y los fines de semana. Más bien entonces, la estructura de la academia no fomenta la construcción de nuevas masculinidades, sino que fomenta la construcción del hombre tradicional. Según el último estudio de CEPAL, para que ustedes vean que no estoy hablando paja, sobre la carga global del trabajo, es decir, la suma del trabajo remunerado más el no remunerado, en promedio las mujeres terminamos trabajando nueve horas y media más a la semana que los hombres. Esos son 39 horas más al mes, 468 horas más al año, es decir, casi un mes de trabajo más. Imagínense cuánto puedo hacer en el laboratorio o escribiendo artículos o terminando la tesis si tengo 468 horas más al año. Y lo peor es que hay poca tendencia para el cambio, porque como dice el estudio de CEPAL, no hay gran diferencia en las horas dedicadas al trabajo doméstico por parte de hombres adultos y por parte de hombres más jóvenes. La idea de que siempre hay una mujer que les mantiene la retaguardia cuidada y cubierta parece estar muy arraigada, y como decía, las prácticas de la cultura de la academia no favorecen un cambio en este terreno. La universidad, entonces, como institución, desde mi punto de vista, no aplana la injusticia de género, ni se convierte en la institución ideal que promueve estas transformaciones. Por el contrario, la universidad no le ofrece las mismas oportunidades a sus miembros, ni les permite el desarrollo de las mismas capacidades, ni distribuye equitativamente las cargas y beneficios del trabajo académico. Para ilustrar mis planteamientos, les voy a decir también que según un estudio del 2015 de la Escuela de Informática y Computación de la Universidad Indiana, las barreras para la participación de las mujeres en la ciencia se mantienen presentes en todo el mundo. En este estudio se analizaron los patrones de publicación académica por sexo y se encontró que las autoras mujeres solo representábamos un 30% de los artículos científicos publicados en todo el mundo. Y que por cada mujer como primera autora en un artículo científico, había dos hombres como primer autor. El estudio analizó 5.5 millones de artículos científicos publicados entre 2008 y 2012 y más de 27 millones de autores y autoras. Costa Rica está incluida en este estudio. La investigación también encontró que las publicaciones de las mujeres tendían a quedarse más en medios locales, a diferencia de las de sus colegas hombres, que son publicadas en revistas internacionales con mayor impacto. Y que los artículos con mujeres como primer autor recibían menos citas que los artículos de hombres como primer autor. Otro estudio sobre las brechas de género en los puestos de servicio o en otras tareas que no son de investigación, mostró que los profesores hombres dedicaban un 37% de su tiempo a actividades de investigación. La actividad que más brinda prestigio, oportunidades de avanzar en sus carreras y de obtener privilegios académicos. Mientras que las mujeres, por el contrario, tendían a dedicar mucho más tiempo a las labores de servicio en comisiones, incluso las mujeres tienden a dirigir más tesis, a hacer más trabajo administrativo en comisiones universitarias y esas tareas son las que menos posibilidades brindan de avance académico. En ese sentido, en su proceso de elitización y de ascripción al capitalismo cognitivo, las universidades más bien han generado dinámicas que reproducen y profundizan las relaciones desiguales de poder entre hombres y mujeres. Así los hombres tienden a estar concentrados en las actividades de investigación, la generación de nuevos productos para las empresas, en la generación de conocimiento patentable, en la publicación de artículos científicos, que son los que permiten generar prestigio académico y engarzarse en ese mercado global del saber. Mientras que las mujeres tienden a estar dedicadas a las actividades de servicio y administrativas. Y presento todos estos elementos sin mencionar todavía lo más evidente, que por evidente no me voy a detener mucho en ello, que es la gran diferencia entre hombres y mujeres en su acceso a los rangos más altos de las universidades y en su acceso a los puestos de dirección en las universidades. Un mecanismo que opera entonces en el contexto universitario es la segregación de hombres y mujeres en dos direcciones, la horizontal y la vertical. La primera, la horizontal, plantea que las mujeres se concentran en un grupo reducido de carreras que tienen como común denominador su carácter feminizado. La segunda, o sea, la vertical, se refiere a que las mujeres están excluidas de las oportunidades para ascender en la escala académica. Y esto es así en todas las universidades prácticamente del mundo. Y ya para ir terminando, les quiero decir que de esta forma el sexismo y el capitalismo cognitivo en su proceso de afianzamiento parecen ser nuevos aliados en la construcción de un modelo de universidad segregada y elitista que no ofrece las mismas oportunidades a sus miembros ni distribuye equitativamente el trabajo. Y solamente quiero hacer una breve referencia a otro elemento donde también opera el sexismo. Y es una de las manifestaciones más destructivas del sexismo, que es la violencia y el hostigamiento sexual contra las mujeres. Estas son conductas verbales y actos corporales en contra de las mujeres. En esta práctica se pone entredicho la condición de humanidad de las mujeres y su dignidad. Nos posiciona en el plano de las cosas, nos instrumentaliza y nos interpreta como seres incapaces que necesitamos el halago de los hombres, la protección de los hombres y la tutela de los hombres. Los efectos del sexismo y del hostigamiento sexual son diversos y están orientados al control social y a definir el campo de acción de las mujeres. El sexismo restringe nuestro lugar social y hasta el espacio físico que podemos ocupar. Cuando enfrentamos hostigamiento sexual en el aula, en el laboratorio, en los pasillos, se nos está restringiendo el espacio físico que podemos ocupar las mujeres. Y el sexismo no es un hecho aislado ni excepcional. El sexismo es una práctica rutinaria. Es un régimen. Es un régimen que se vive de manera callada, pero está presente en los espacios académicos. Y mucho de esto está alimentado por la tolerancia, por la normalización de estas prácticas y por la resistencia de las autoridades universitarias para actuar, para considerar la palabra de las mujeres como una voz autorizada para hablar, para expresarse e incluso para estar en la universidad en igualdad de condiciones. Datos sobre el hostigamiento sexual en la UCR nos dicen que el 25% de las mujeres han sufrido alguna forma de hostigamiento sexual. Los hombres también han sufrido hostigamiento sexual. Un 10% manifestaron haberlo sufrido. Pero lo interesante del dato que sigue es que el 95% de quienes hostigan tanto a hombres como a mujeres son otros hombres. Es decir, los hombres son los principales hostigadores sexuales tanto de mujeres como de otros hombres. El hostigamiento es entonces una forma violenta de responder al atrevimiento que hemos tenido las mujeres de invadir un espacio históricamente masculino, que es la universidad. Entonces, desde esa perspectiva, esto crea climas académicos irrespirables para muchas mujeres. Tiene un efecto dañino en muchas de ellas, pero también tiene consecuencias epistemológicas, éticas y políticas. ¿Por qué quiero decir esto y con esto termino? Se enseña a pensar de manera sexista. La teoría se aprende en clave sexista, si el entorno es sexista. Y luego a esto se le llama pensamiento universal, neutralidad valorativa, objetividad, etc. Entonces, desde esa perspectiva, aunque hemos avanzado muchísimo en los doscientos y pico de años en que las primeras feministas empezaron a hablar, aunque ahora las mujeres hemos ingresado masivamente a las universidades y esto ha cambiado, incluso el mundo público le ha dado una cara diferente a la universidad, muchos de los problemas integrales en la constitución del sujeto femenino al interior de la universidad sigue presente en las prácticas sexistas cotidianas. Y el asunto es que esto se ha engarzado, además, con el capitalismo cognitivo que le sigue dando mayores ventajas a los hombres, mayor presencia a los hombres, mayor prestigio a los hombres y dificulta, de nuevo, la constitución del sujeto femenino en la educación superior. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Abrimos un espacio para dos preguntas. Gracias. Gracias. Mi nombre es Karina y trabajo en educación en el ámbito privado, en el programa internacional. Soy graduada aquí de la UNED también. Y bueno, Monserrat, muchísimas gracias. Siempre es un deleite escucharle organizar la información de manera tan acertada que uno pueda entender contextos y trasfondos, porque esto no empezó hace 100 años. Venimos con una historia grande. Y tal vez conectando, no estuviste en la mañana, pero en la mañana hubieron otras ponencias relacionadas. Y la pregunta que he tenido desde la mañana es, porque creo que hoy lo pusiste, en mi opinión, en el eje del problema. El problema que tenemos es que la educación está montada sobre otro sistema que ya decidió cómo se va a manejar el mundo, no sólo cómo se va a tratar a las mujeres, sino a todos los que no calcen en ese perfil de masculinidad, de hegemonía, de poder. Entonces mi pregunta es, porque las únicas palabritas que escuché en la mañana tenían muchas que ver con pequeñas revoluciones, con mini resistencias que se hagan a irse en su clase, tiene algo para hacer, para meter algo a los estudiantes, y a las estudiantes de despertar, etc. Pero yo siento que el problema es más grave que eso, porque en mis propios experimentos, cuando yo, y estoy usando una palabra de poder, con el poder que tengo como educadora, dejo a mis estudiantes en libertad de ser sujetos, y ejercer su creatividad, poner sus propuestas de lo que desean aprender, y cómo quieren aprenderlo, me doy cuenta que el problema no está en ellos. El problema está en el sistema que me limita a mí, y limita a todo, para que tratemos de darle vuelta a la tortilla que tenemos. Entonces, desde tu experiencia como investigadora, y también porque sé que sos activista, ¿qué es lo que vos ves más complejo en el enfrentamiento de este sistema? Que no me deja venir una canción a la mente de Mercedes, que decía, ella lo hablaba sobre la guerra, pero es un monstruo grande que nos pisa fuerte, todos los días, y honestamente yo no veo tan sencilla la salida, si no es porque ofrendemos a grandes corporaciones, y a grandes poderes, como los poderes económicos que mencionaste, que básicamente dictan cómo se debe regir el mundo. Entonces, solo tenía esa inquietud de cuál sería tu abordaje. Buenas tardes, mi nombre es Melisa. Más que todo, yo lo que quisiera hacer es como una observación con respecto al contexto que nosotros tenemos en la UNED, porque una de las características de esta universidad es que la mayor cantidad de estudiantes son mujeres. Entonces, es muy interesante porque a veces tenemos grupos que son solo mujeres y si acaso uno o dos hombres. Entonces, uno se pone a pensar que mucho de la parte pedagógica, de la parte de evaluar los aprendizajes, de incluso impartir los cursos, se dan desde ese modelo masculino, ¿verdad? Y a veces se nos olvida que todas esas mujeres, o sea, aunque nosotros lo tenemos presente en el discurso de que son mujeres amas de casa, porque muchas de ellas están estudiando por las características particulares que tienen de su familia, incluso yo he tenido que dar cursos donde son solo mujeres y son mujeres que incluso son las que cargan con todas las responsabilidades de su familia. Y a veces entre ese trajín de las cuestiones académicas y demás, nosotros dejamos de lado esa parte, ¿verdad?, de esas mujeres. Y cuando usted habla de eso, de que realmente, ¿verdad?, son lugares que tradicionalmente los ha ocupado el hombre y ahora venimos a darles oportunidades a las mujeres, creo que es de forma parcial que lo hacemos, porque no estamos planteando un cambio para ellos, estamos más bien sugiriéndoles que tienen que adaptarse al sistema que ya está construido y que está construido desde unas visiones de mundos muy particulares. Bueno, muchísimas gracias a las dos compañeras, a las dos colegas, por las observaciones y las preguntas. En efecto, como decía la compañera, estamos enfrentando un problema estructural, es decir, no es un problema de personas, de individuos, sino que es un problema estructural. Ahora, yo siempre pienso que la revolución, cualquier revolución, también se hace en la vida cotidiana. Tenemos que mantener la mente y el ojo puesto en la utopía, porque esa es la que nos tiene que guiar, pero no podemos entonces de hacer cosas también en la vida cotidiana, porque si no, simplemente nos sometemos al pesimismo, nos sometemos a la inercia, que es lo que quiere el sistema que hagamos las personas que queremos, digamos, manifestarnos en contra del sistema. Y si nos sometemos a la inercia y al pesimismo y no hacemos cosas en la vida cotidiana, pues entonces ese proceso de transformación nunca se va a dar. La utopía también se construye día a día. Es muy duro, estamos luchando contra poderes absolutamente estructurales. Ya vemos que, por ejemplo, la universidad permitió el ingreso de las mujeres, pero no, como dice muy bien la compañera, no cambió ni su estructura interna, ni la forma de enseñanza, aprendizaje, ni cambió ni siquiera en algunos casos los horarios, en algunos casos ni siquiera los horarios para adaptarse a las mujeres que tienen que atender a una familia. El modelo de universidad sigue pensado con base en ese modelo masculino del hombre que, como yo digo, tiene cubierta la retaguardia. Es decir, que no tiene que enfrentarse a todas estas cosas y que tiene el tiempo para estudiar. Entonces, de nuevo, estoy de acuerdo en que hemos traído a las mujeres a la universidad, las mujeres, no, no hemos traído, las mujeres hemos entrado a codazos a la universidad, porque así es como hemos entrado, unas patadas también pegaron algunas en algunos momentos. Las mujeres entramos a codazos a la universidad, pero al estar en posiciones subordinadas al interior de las universidades, al estar sometidas a un sistema que es capitalista, patriarcal y racista al mismo tiempo, evidentemente no se han podido hacer los cambios más importantes al interior. Pero yo lo único que les puedo decir, yo soy una pesimista, pero así, o sea, terrible, pero lo único que les puedo decir es que si nos sometemos al pesimismo y pensamos que no podemos hacer nada en nuestras prácticas cotidianas, pues entonces nos sumamos todavía con más fuerza a esta corriente arrasadora, ¿verdad? Entonces, mi sugerencia para todas ustedes y para todos ustedes es tratar de hacer los pequeños cambios y a la vez luchar porque sigamos teniendo universidades públicas que se preocupen por el bien común, o sea, por universidades que se preocupen por los procesos de democratización, de transferencia del conocimiento a los grupos históricamente más vulnerables y que nos sigamos preocupando entonces por un modelo de universidad pública que se enfrente a esta, digamos, forma de capitalismo cognitivo. Y otro ejemplo que nos ha mostrado la historia, aquí hay que mirar atrás para agarrar algunas, digamos, formas de responder, es que solo la resistencia y la resistencia muy fuerte es lo que puede permitir procesos de transformación y de enfrentamiento a estos fenómenos. Muchas gracias. Continuamos ahora con el señor Johnny Cartín Quesada, él es antropólogo y científico cognitivo, investigador interesado en distintas áreas de la docencia, la investigación multidisciplinaria, graduado de la Universidad de Costa Rica como antropólogo social y posee el grado de maestría en ciencias cognitivas de la Universidad de Costa Rica, docente e investigador a cargo de múltiples proyectos tanto en la Universidad de Costa Rica como en la Universidad Estatal a distancia. Cuenta con más de 20 años de experiencia como profesor universitario en cursos como antropología cultural, psicología fisiológica, cognición humana, estadística descriptiva, inferencial y psicometría, así como métodos de investigación cualitativa y cuantitativa. Cuenta con amplia experiencia en el plano de la asesoría y consultoría tanto en el ámbito público como privado. Y pertenece a una serie importante de institutos de investigación y sin más, dejamos a Johnny acá. Bueno, muy buenas tardes. Y un gusto estar aquí con ustedes y poder compartir un poco una reflexión sobre el sujeto en la educación. Y como hemos visto a lo largo de todo el simposio desde la mañana y abordar el problema del sujeto en la educación es un tema que consideramos que es inagotable, pero a mí me alegra mucho que la universidad haya acogido la iniciativa de Gustavo de querer montar el simposio porque estos son temas que rara vez se discuten. Y cuando a mí se me pidió que participara en el simposio yo dije, qué tirada, o sea, qué complejo, cómo abordar este tema. Y porque como hemos visto las aristas son prácticamente infinitas. Yo voy a permitirme hacer una disgresión o me voy a salir un poco de la corriente general que se ha venido trabajando en las discusiones anteriores. Y les voy a contar un poco cómo estructuré el trabajo y de paso les voy contando un poco cuál es mi posición al respecto. Cuando se me pidió escribir el asunto yo empecé a revisar literatura, a recordar mis clases de filosofía y de epistemología y yo no creo que sea posible responder, digamos, en una aproximación, mucho menos en una ponencia, mucho menos en media hora y una pregunta tan compleja como es, cuál es el sujeto en la educación o el sujeto de la educación como titulé yo un poco mi trabajo. Entonces, no quiero llamar a nadie a engaños, es decir, y así titulo yo la parte escrita de mi trabajo. En las primeras dos líneas ni voy a contestar qué es el sujeto ni tampoco voy a tratar de contestar categóricamente cuál es su relación con la educación. Lo que voy a tratar de establecer son una reflexión a raíz de cuatro preguntas orientadoras que me llevan a hablar desde mi formación como antropólogo pero más como científico cognitivo de cuáles podrían ser aportes de la ciencia cognitiva al entender el sujeto en la educación. Yo me decidí por ese truquillo lingüístico de jugar con el artículo del D y el N porque aunque pudiera parecer una cuestión de redacción, es una cuestión que tiene correspondencias epistémicas muy importante según yo entiendo el proceso. Entonces, en la primera parte de mi trabajo voy a hablar un poquito sobre qué es el sujeto de la educación y qué implica hacerse la pregunta de esa perspectiva o si no sería más saludable como lo hicimos en el título del simposio hablar del sujeto en la educación. Eso me va a llevar después a hablar un poquito de cuál es la relación que yo establezco entre conocimiento y educación. Luego, las características del sujeto que conoce y que me gusta mucho la aproximación que me antecedió con la doctora Monserrat porque mi disertación tiene que ver un poco ahí en mi posicionamiento ante el sujeto en el proceso de educar y cómo me posiciono yo. Y lo último y tal vez de lo que voy a hablar menos es el tema de qué podría aportar la ciencia de la cognición a la educación y es que voy a hablar un poquito sobre el concepto de teoría de la mente y empatía. Entonces, para empezar y no me voy a detener mucho en esto porque ya lo hemos discutido bastante a lo largo de la mañana y con la intervención que me precedió creo que queda como muy establecido hablar del sujeto es una cuestión que conlleva debates teóricos, éticos, epistémicos, estéticos y el incluso políticos ahí es casi un chiste de eso. Es una discusión política. ¿Verdad? Y la discusión sobre el sujeto pareciera ser el núcleo duro y ahí me permito yo parafasear un poco la aproximación la catociana de la ciencia pareciera ser el núcleo de la modernidad. De todo el pensamiento indoeuropeo es incapaz de plantearse cualquier cosa sin plantearse un yo referencial a partir del cual se construye el mundo y en ese caso particular es portador de una identidad. Y no ha cambiado mucho el pensamiento indoeuropeo en los últimos siete mil años sigue siendo básicamente lo mismo. De hecho, las estructuras lingüísticas de todas las lenguas indoeuropeas están construidas desde esa lógica, desde un yo referencial, desde un yo sujeto. La pregunta es cómo hemos ido construyendo ese yo sujeto a lo largo del proceso. Y como ya lo han antecedido y discutido muchos de mis interlocutores anteriores, el sujeto emerge de la ilustración como un sujeto unitario. Autocentrado, racional, consciente de sí mismo. Muy empoderado porque es producto de un proceso histórico. Entonces, sería básico preguntarse cómo asumir el sujeto y para mí cómo asumir el sujeto tiene tres dimensiones. ¿Qué se conoce? ¿Quién conoce? ¿Y qué es el conocimiento? ¿Ok? Desde esa perspectiva, el sujeto de la educación o el sujeto en la educación es una discusión que hemos tenido durante por lo menos dos mil años en Occidente. Tenemos el sujeto grecorromano que se vuelve humano a través de la cultura, del cultivo de sí mismo. Tenemos el sujeto racionalista ilustrado, ¿verdad? Donde la educación se erige como ese espacio, ese proceso en el cual el ser humano se construye a sí mismo en condiciones muy, muy particulares que ya, repito, mis antecesores han discutido con detalle. también se ha hablado un poco del proyecto fallido y es un poco la pregunta que hice yo en la mañana y se habla mucho, se discute mucho en la academia sobre el sujeto fallido de la ilustración, sin embargo, y creo que un poco me respalda la ponencia anterior, la universidad sigue siendo todavía un espacio construido en la modernidad, a pesar de que hemos dado esa discusión, eso no ha cambiado para nada, insisto, me agrada muchísimo la ponencia previa de doña Monserrat porque eso me permite no gastar mucho tiempo hablando del tema, ¿verdad? Y aunque lo podemos llamar fallido y se nos desborona la modernidad por todas partes, la universidad sigue siendo ilustrada, la universidad sigue siendo moderna y la universidad sigue siendo y acarreando todos estos sesgos. El D y el N se puede plantear de muchas formas. Yo desarrollé esa matriz solo para discutir cuatro dimensiones. Uno podría hablar de objeto y sujeto y podría hablar de paciente y agente. Esa matriz distribuye cuatro escenarios posibles. Yo tengo un objeto paciente de conocimiento, podría tener un objeto agente de conocimiento, podría tener un sujeto paciente y podría tener un sujeto agente. ¿A qué me refiero con eso? Cuando hablamos de un objeto paciente de la educación, estamos hablando de un conocimiento que viene a ser la razón de la exploración humana, convierte el conocimiento en una cosa y la identifica a una cosa que es muy peligrosa. el conocimiento se convierte en un objeto estático, es el producto final, digamos, terminado de un proceso, es pasivo, es carente de agencia y de intencionalidad, por lo tanto, es un objeto neutral. visto así el conocimiento es una cosa, se la objetiva, se la tranza, se la vende y se la convierte en una mercancía. Y creo que cuando hablamos del capitalismo cognitivo del que nos hablamos en la charla anterior, de esto es de lo que estamos hablando. Pero también emerge el sujeto paciente. El sujeto paciente es el que tiene por objetivo la consecución de ese tipo de conocimiento del que acabamos de hablar. Y emerge para mí la metáfora del minero, que es esa persona que mina el conocimiento, lo acumula como si fueran gemas, logrando un gran acopio, más o menos el conocimiento entendido caricaturísticamente como se entiende en quien quiere ser millonario. Una persona que sabe muchas cosas pero que esas cosas no le sirven para hacer nada, simplemente acumula conocimiento por querer tener conocimiento y eso en el espacio nuestro otorga estatus y otorga prestigio y por lo tanto otorga riqueza. Una evolución en ese proceso sería empezar a entender el conocimiento más que como un objeto, como un proceso fluido y dinámico, ¿verdad? Que lejos de ser una cosa es más bien un devenir, ¿verdad? Y eso es lo que ocurre en la relación entre el sujeto agente del conocimiento y el mundo, ¿verdad? Y entonces desde la perspectiva que yo quiero enfocarlo ahora emerge el sujeto agente del conocimiento y la metáfora aquí sería la de un actor. La de un actor que se embarca pero no en una obra escrita, sino en una obra de improvisación en tiempo real que es incapaz de prever el valor del conocimiento que ha adquirido en un momento y lo utiliza lo mejor que puede en una escena cambiante que no puede predecir y que no controla. Yo creo que esta metáfora podría ser útil para entender en qué contexto educamos nosotros y formamos nosotros ahora en las universidades. Siempre ha sido cierto que nosotros no sabemos a qué se van a dedicar nuestros estudiantes pero eso nunca ha sido más cierto que ahora. Nosotros formamos a gente con modelos antiguos que proceden de otras épocas para trabajos y labores que no sabemos a qué los vamos a enfrentar cuando salgan al mundo real. En ese caso también el modelo del capitalismo cognitivo y el modelo de convertir la educación en un proceso de formación de capital humano es muy peligroso porque hoy más que nunca formar para algo es un sinsentido en el sentido real de entender que no sabemos a qué se van a enfrentar ellos cuando salgan. Entonces es mejor dotar de otras habilidades. Si entendemos esto como un proceso el sujeto no controla su capacidad de conocer solo intenta dirigirla con cierta intencionalidad no posee control alguno sobre la cantidad de conocimiento que puede adquirir si este le va a ser útil o no actúa adaptándose a los cambios a eso que nosotros en ciencia cognitiva llamamos acción situada que no es más que lo que la gente normal en la vida considera la cotidianidad es decir esa toma de decisiones constantes desde esa perspectiva nosotros apelamos o en ciencia cognitiva se apela mucho a la noción de cognición encarnada que no es la cuestión dominante pero entender al ser humano como un individuo que se desarrolla en un mundo de hechos culturales que expresan y registran su experiencia entonces el objeto de la cognición que es el conocimiento vendría a ser eso que yo necesito para interactuar en contextos complejos dinámicos y cambiantes y no me permitiría entender nunca el conocimiento como una cosa ok el mundo es lo que está afuera el conocimiento es lo que ocurre entre yo entre el sujeto y el mundo el conocimiento es entonces un resultado proceso y una serie de funciones complejas que a mejor palabra podríamos utilizar o denominar aprendizaje aporta a los sujetos conocentes ventajas adaptativas en este sentido entendemos al sujeto conocente como una entidad biológica que responde a las leyes de la selección natural esto podría sonar muy duro es la forma de la cognición de la cognición encarnada de entender al sujeto humano envuelto en un proceso evolutivo y eso nos lleva directamente a conocer el tema de teoría de la mente teoría de la mente es la capacidad cognitiva que tienen los seres humanos de entrar en interacciones sociales simulando los estados complejos de otros en una interacción comunicacional y si la educación no es comunicación entonces yo no sé cómo se la pueda caracterizar en ese proceso yo poseo un eje identitario mi interlocutor posee otro eje la que yo me puedo acercar a él es por aproximación sucesiva intentando ser empático en ese juego de interacciones y de aproximaciones sucesivas en esos saltos que se dan en un ir y venir yo sujeto transito hacia el otro y en ese tránsito hacia el otro que también posee un retorno yo cambio y ese cambio es lo que nosotros podríamos llamar aprendizaje en la comunicación humana esto se puede hacer desde muchas perspectivas yo lo puedo hacer desde la experiencia como dice estudiantes yo discuto mucho cuando yo voy a un funeral y le doy el pésame a una persona que perdió su mamá si ya yo perdí mi mamá estoy dando el pésame desde mi experiencia pero si no no me queda otra que recurrir a la otra gran herramienta que es hacerlo desde la imaginación yo tengo que tener una capacidad importante para construir los estados emocionales del otro para poder comunicarme con él teoría de la mente es una un concepto elaborado por primera vez por Pernad y Gudrof en 1978 y ellos lo definieron de una forma muy simple es la capacidad de atribuir estados mentales a sí mismo y a los demás para poder argumentar y construir interacciones complejas con esa persona ellos lo ven como un mecanismo a mí me gusta entenderlo más como una habilidad cognitiva una habilidad cognitiva para entender no sólo los estados racionales del otro sino los estados emocionales del otro que es las emociones son otro de los elementos que están carentes en la construcción ilustrada del sujeto y eso también me gustaría llamarlo a la atención aquí entonces visto eso de esa manera y la teoría de la mente se basa en reconocerme en el otro si yo me puedo reconocer en el otro también puedo comunicarme con el otro y también podría estar pensando en educar al otro o aprender del otro y yo creo que es importante saber en el proceso de preguntarme sobre el sujeto en educación quién es mi interlocutor para mí este es uno de los principales problemas y tal vez con esto le contesto parcialmente la interrogante a la compañera que preguntó en la primera pregunta yo también soy pesimista soy muy pesimista pero yo creo que todos nosotros si somos educadores a cualquier nivel tenemos un cierto margen de maniobra y el margen de maniobra es lo que ocurre en el aula y por ahí empieza el cambio yo conozco muchos docentes y tuve la desgracia de tener muchos docentes que nunca se preocuparon por preguntarse cositas básicas como quién es mi estudiante y qué sé yo de él o de ella cuando me enfrento a ellos en el aula qué características cognitivas tienen o qué características tienen que tienen las cognitivas y qué roles asigno yo en el proceso de educación todavía hay gente que piensa que hay tablas razas y que yo me enfrento a mis estudiantes como si fuera un pesarrón en blanco en el que yo escribo y la pregunta fundamental para lograr un cambio según yo y me disculpo si es muy arrogante lo que voy a decir es cómo asumo yo al sujeto en el proceso de educarlo y cómo asumo yo al sujeto en el proceso de educarlo es cómo lo asumo yo y cómo me asumo yo y en ese sentido hay como seis niveles yo podría ver al sujeto como un contenedor de datos nosotros hemos criticado durante muchísimo tiempo la educación bancaria también podría verlo como un procesador de datos que es un pasito más allá no solo le meto los datos sino que le pido que los procese pero sigue siendo un procesador de datos podría haberlo un tercer rol como el sujeto consumidor de información que va un poquito más allá pero que todavía sigue siendo información todavía no hay conocimiento solo información en el que yo le pido a ese sujeto le aporto la información y espero que la memorice ¿verdad? podría verlo como una grabadora podría verlo como un reproductor pasivo de información donde yo lo que espero es que el estudiante aprenda lo que yo quiero que aprenda y me lo regurgite en un examen y las universidades no van mucho más allá de esto todavía vayan a los cursos de primeras materias ciencias básicas química orgánica química general física cálculo uno básicamente ese es el modelo de educación que nosotros impartimos todavía hoy en el siglo XXI y en eso no hemos cambiado nada yo lo que espero es que él me reproduzca el discurso podría ir un poco más allá y ya no como sujeto pero ya no como sujeto puro sino como sujeto pasivo de conocimiento donde yo le doy la verdad donde yo lo ilumino con el saber de mi conocimiento y espero que él sea un reproductor de ese conocimiento o que es digamos el culto al maestro que también es una 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 enfermedad endémica de la de la educación nuestra donde yo digo lo que mi profesor dijo y enseño como mi profesor me enseñó y replico en la clase lo que me enseñaron y los compañeros aquí presentes que tuvieron el desagrado de ser mis compañeros en docencia universitaria en algún momento saben de que estamos hablando cuando cuando estamos hablando del maestro o el docente que reproduce y el último rol que es el que yo aspiraría que es el sujeto como sujeto crítico de la construcción del conocimiento que es creo lo que todos los que tenemos una esperanza en educación aspiramos que es un sujeto crítico que es capaz de producir conocimiento nuevo entonces desde una perspectiva de ciencias cognitivas preguntándose sobre la educación y el sujeto en la educación se denuncia un modelo de educación que renuncia al modelo informacional de la educación eso es muy importante el modelo informacional de la educación que nos han vendido es un modelo que cosifica el conocimiento rechaza la transmisión de conocimiento porque el conocimiento no es una cosa y por tanto no se la puede transmitir se asume un modelo orgánico constructivo y emergentista en el cual el educar solo aporta los entornos las estrategias y las herramientas para que el sujeto agente que desea conocer genere y apropie el conocimiento que le sea útil creemos en un sujeto que solo es capaz de aprender en relación con el mundo y otros sujetos y objetos agentes en su entorno y creemos que la educación es en ese caso el conjunto de entornos y estrategias y herramientas que le permiten al sujeto que enseña y al que aprende también modular segmentar y simular experiencias que para ese sujeto son significativas como dije al principio es muy complejo tratar de responder y en 30 minutos como entender al sujeto en la educación sin embargo yo pienso que otro de los grandes ausentes y con eso voy a hacer mi cierre en la educación actual es cómo entiendo yo a mi sujeto en toda su dimensionalidad y aquí cabe la reflexión de Montserrat sobre género cabe la la discusión sobre colonialismo cabe la discusión sobre etnia cabe la discusión sobre cualquier tipo de discriminación o de limitación de derechos entonces yo creo que la única forma de poder empezar a cambiar el asunto es la resistencia en el aula en mi ejercicio individual en mi proceso y en mi autorrevisión permanente a ver si yo soy un agente de cambio o un agente reproductor de todo lo que hemos venido viendo a lo largo de la mañana de hoy y lo que llevamos de la tarde básicamente ese sería mi aporte muchas gracias gracias aplausos 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 damos el espacio para un par de preguntas aplausos Pero también, como ustedes, yo soy tremendamente pesimista. No veo muchas aristas ahí. Me gustó tu modelo de la comunicación y de la aproximación constante. Es interlocutor, porque además le das un lugar en la comunicación como un interlocutor. Es decir, como una persona a quien yo le atribuyo sentido para poder efectivamente comunicarme y cómo aproximadamente me comunico con él. Lo que me interesa son las mediaciones. Porque en ese proceso de comunicación existe algo que Montserrat ya me había señalado. Es decir, vivimos y tenemos el diagnóstico sumamente claro. Es un capitalismo cognitivo que tiene un elemento que no se mencionó y que está implícito en todo esto. Y es la legitimación religiosa. Y para mí ese elemento ya de por sí inhibe todo tipo de comunicación con una interlocución. Porque establece una serie de parámetros de donde los cuales ya la comunicación se hace imposible. Ahora, ¿por qué imposible? Bueno, porque vivimos en un mundo que pareciera que a pesar de los diagnósticos de Castel de 1998, donde todas las religiones iban a desaparecer, al contrario, aparecen en el contexto legitimando un sistema de producción de una manera atroz. Y ahora, eso tampoco se va a salvar con una formulación de una política educativa que permita esa interlocución. Ya lo vimos con las políticas de educación para la sexualidad, no solamente en Costa Rica, sino en toda América Latina prácticamente. Entonces, ¿cuál es la opción? Me pregunto yo, ¿cuál es el aula? Decías vos, yo siento que sí. Pero, ¿de dónde estamos trabajando desde esa aula? ¿Y quiénes suponen? Porque estamos partiendo de una serie de suposiciones que no necesariamente se cumplen. Y es el hecho de que la persona que está enseñando tiene esa visión que nosotros estamos compartiendo aquí. Y los ejemplos que hemos tenido precisamente dicen, no. Un estudio de la Universidad Nacional de hace unos años evidenciaba que el setenta y tanto por ciento de profesores de educación primaria y secundaria no tenían formación para trabajar un tema prioritario que tiene que ver con esto, que es la educación para la sexualidad y la efectividad. Entonces, nosotros estamos muy claros porque estamos en un ambiente completamente diferente de aquellos. Pero, ¿cuáles son los estudiantes, los sujetos que estamos recibiendo nosotros de los anteriores sistemas educativos? ¿Cuál es la formación que tienen? Y si podemos, en algún sentido, transformar a partir de una visión crítica, por lo menos establecer una interrelación, una intercomunicación, ¿verdad? Que permita romper con esos entramamientos de los que hablaba Monserrat, que son estructurales y que no van a cambiar por cambiar las políticas educativas, y eso lo tenemos claro. Entonces, ¿cuál es la opción en realidad? Gracias. Buenas tardes, Laura Jiménez, de la UNED. Johnny, una consulta. Cuando usted expone, habla del aula. No sé si en su mente visualiza el aula para una modalidad de distancia como la UNED. ¿Dónde ubicaría específicamente en el aspecto de conocer ese estudiante que se tiene desde una modalidad a distancia que tiene la UNED, algunas asignaturas apoyadas con la virtualidad y otras netamente a distancia? ¿Cómo se conoce a ese sujeto y cómo se le asigna entonces el rol? Voy a empezar contestando la primera. Primero, cuando uno se pregunta sobre cómo hacer esto, yo me puse a pensar y a revisar un poco mi propia formación. ¿Qué pasó de mi escuela, qué pasó en mi colegio, qué pasó cuando yo entré a la Universidad de Costa Rica? ¿Y cuál fue realmente la diferencia para lograr desarrollar eventualmente una posibilidad de pensamiento crítico? Y para mí la piedra de toque es el docente. Y usted tiene toda la razón. Por eso yo dije que yo soy terriblemente pesimista. Es muy poco probable que nosotros logremos cambiar estructuralmente el problema si no hacemos una reforma estructural a la educación, pero no una reforma estructural en el sentido institucional. Es una reforma estructural de quién forma a quién y por qué y en virtud de qué forma. Yo tengo que confesar que en mi experiencia con docentes, por lo menos la mitad de la gente que yo he visto haciendo docencia y que pertenece al magisterio, no le gusta la docencia, ni le gusta la gente, ni le gustan los estudiantes, ni le gustan los adolescentes, ni le gustan los chiquitos. Y ahí empezamos mal. Porque el magisterio a nivel de primaria y secundaria se convirtió en nuestro país en una zona de confort para mucha gente. Y hay que empezar por ahí. Y cuando yo dije que yo soy terriblemente pesimista, de que podamos tener a la brevedad un cambio estructural profundo. Por eso yo reivindico el aula y a eso me lleva a contestarle a la compañera la segunda pregunta. La educación a distancia no es nueva. La educación a distancia en Occidente tiene miles de años. Solo hay que revisar cómo se formaban los grandes mentes del medioevo y de la ilustración. La comunicación epistolar, por ejemplo, es fundamental. Independientemente del modelo de instanciación que uno escoja, sea presencial. Yo soy muy crítico de la tendencia tecnócrata de querer volverlo todo virtual. Y de quererlo volver todo a través de la pantallita de la laptop o de la pantallita de la... Es decir, nosotros si queremos calidad en la educación tenemos que garantizar la posibilidad de interlocución. Tenemos que garantizar la posibilidad de contacto. El medio es irrelevante. Pero el contacto es fundamental. Se hacía en el siglo XV por carta, nosotros lo hacemos ahora por videoconferencia, por chat, por whatsapp, por lo que sea. Pero el vínculo y el conocimiento es fundamental. Yo tuve profesores, yo de primera formación soy ingeniero. Yo tuve profesores en la Universidad de Costa Rica en cálculo 1 y cálculo 2 a los que les conocí. Solo la espalda. Nunca les vi la cara. Y no estoy bromeando. Tuve profesores a los que solo les conocí la espalda. Porque entraban, llenaban la pieza de readecuaciones y salían. Y nunca consultan, nunca interlocución de ningún tipo. Y también conozco muchísimos profesores en universidades públicas y privadas que se vanaglorian del terrorismo académico. Que inician un curso diciendo, en este curso, solo Dios les saca un 10. Yo me saco un 9, ustedes verán, algunos se sacaron un 8 y la mayoría de ustedes pierden el discurso. ¿Qué tipo de encuadre académico es posible obtener? Y eso es pan nuestro cada día en las universidades todavía. Más sutil o más burdo, pero sigue siendo el proceso. Entonces, más allá de que el modelo sea presencial a distancia, lo que tiene que preservarse es la interlocución. Nosotros estamos formando seres humanos y los seres humanos se construyen hasta donde sabemos solamente por modelación. Hay que tener modelos a seguir. Todos ustedes recuerdan dos o tres docentes a lo largo de su formación que fueron el punto de no retorno, el punto de inflexión, la persona que hizo la diferencia. Eso es lo que tenemos que recuperar nosotros en la educación, creo todavía. ¿Por qué? Porque si no, entonces seguimos reproduciendo más de lo mismo. Entonces, yo planteo el aula, metafóricamente, no me estoy refiriendo a cuatro paredes con un grupo y un profesor. Me refiero a ese espacio de margen de maniobra que yo tengo como educador para poder hacer alguna diferencia. En ese proceso de comunicación que además tiene que ser legítimo. Porque si no es legítimo, entonces no hay posibilidad de modelación de ninguna naturaleza. Muchas gracias. Pasamos al último invitado de esta tarde. El señor Paul Pringlou. Es investigador en aprendizaje abierto y en línea en el Colegio de Economía y Ciencias de la Administración de la Universidad de Sudáfrica. Su experiencia académica incluye campos tan variados como la teología, la historia del arte, la administración de negocios, aprendizaje en línea y estudios religiosos. Es investigador bien establecido y ha publicado numerosos artículos sobre el aprendizaje y la enseñanza, sobre el éxito académico de estudiantes en contextos de educación a distancia, sobre analítica del aprendizaje y desarrollo del currículum. Su investigación actual se enfoca en el levantamiento, análisis y uso de datos de estudiantes en la analítica del aprendizaje, supervisión de graduados e identidad digital. Con nosotros, el profesor. Es un privilegio increíble, increíble estar aquí esta tarde. Me gustaría agradecer a los organizadores por la oportunidad de compartir algunas reflexiones con ustedes. Me gustaría reconocer las presentaciones anteriores, intento seguir los argumentos principales y pensar que las diferentes voces ofrecen una plataforma maravillosa para mi presentación. Y eso es el endo de mi español, I'm afraid. Me gustaría agradecer. that I do not own the copyright of any of the images used in this presentation. I uploaded the presentation this morning on SlideShare and on Twitter and on Facebook and on LinkedIn. And you are welcome to use the presentation as you see fit. The overview of the presentation, and I think what I would like to share with you this afternoon is firstly to position myself in this discourse and specifically from a global self perspective. We've had very different perspectives and I'm sorry that I didn't understand everything. I could follow something, I could follow something, but I would like to present to you a view from the global self, and I will get to that, but as a white scholar, which is almost a contradiction in terms, I would like to share with you some thoughts on being human in the 21st century. But more importantly, and although I heard it in some presentations, I think we need to consider who had the power and who still has the power to define what it means to be human. And then specifically the role of higher education, and then towards the end, I want to move towards remembering and reclaiming humanity with some pointers for consideration. Just what the global self is, it's not only a geographical category, while most of the geopolitical context and the countries that are normally mentioned in the context of the global self are in the southern hemisphere. But what I like about this definition by Santosh is that the self is rather a metaphor for the human suffering caused by capitalism and colonialism on the global level, as well as for the resistance to overcoming or minimizing such suffering. It is therefore an anti-capitalist, anti-colonialist, anti-patriarchal, and anti-imperialist self. So it's a very specific understanding of the world, and this position is then per se anti-capitalist, anti-colonialist, anti-patriarchal, and anti-imperialist. But what is a white scholar doing in the global self? What can I say? And I cannot disentangle myself and my position of being a white and male settler in the global self, and how this identity shaped my own privileges, my own capital, and my life trajectory. My identity, my being a white male in South Africa, being born during the apartheid years, now being a 59-year-old white male post-apartheid, but it produced a set of power relations that made me more human and still makes me more human than those who were and are not white or male. In the process, I did not only become part of the machinery that dehumanized others, but I became dehumanized myself. And I think that's a contribution by Paulo Freire. It's not only those that were colonized that became dehumanized, it's also the colonizer that lost some of his or her humanity in the process. And this is Freire, dehumanization, which marks not only those whose humanity had been stolen, but also, though in a different way, from those who have stolen it, is a distortion of the vocation of becoming more fully human. I want to acknowledge that in this presentation, I rely on two big sources. One is Freire, Pedagogy of the Oppressed, which accompanies me throughout my life. And then the other is a more recent publication by Sabelu, Globo, Gatscheni, Epistemic Freedom in Africa. So you will find quotes from both these sources as I progress. So what does it mean to be human? Well, who defines being human and why does it matter? And without going into the wonderful histories that were produced for us today, there's this category of human and what or who is not human. And normally in that category is nature or the cosmos or the expanse of planetaries, planets out there, animals, it, whatever it is, but it's not human. And then other, the ultra, I think, that's the anything that is not human. But then what is human have rights. Those who are classified as humans have privileges, they have power, and they have power over. But if someone decides you're not human, then you are afforded rights very temporary. You can't claim rights. You are afforded rights. You are afforded privileges that can be taken away from you in a moment's notice. And you live of this acknowledgement. And throughout human history, these narratives about who were human, who were not human, these narratives were told, they were endorsed, they were legalized, they were sanctioned, and they became actors in what Gatchenik calls the colonial cartography of power. Where some people were human, where some people were human, the zone of being human, and the zone of non-being. And it just happens to be that whites were in the zone of being. They were emancipated. They had the privileges, the laws, the rights, the affluences, the peace, the visibility, and the progress. While blacks on the other side of this coin of non-being were known to be at war permanently, violence, disposition, invisibility, poverty, death. And it will be very interesting to take the World Economic Forum, or the World Health Organization, or the International Monetary Fund, to see who's in which category, zones of being and zones of non-being, and how these classifications play out. And these narratives also formed and continue to form the basis for genocides, epistemicides, femicides, and othering. It happened in Rwanda, where in a moment's notice I was a Hutu or a Tutsi, and that determined whether I would be alive the next morning. It happened in Gestapo Nazi Germany. They trace your lineage back. So these categories of non-human or human plays out and continue to play out, and I thought of including it in the slide, but there's a concept of homo sacca, that anyone could kill you because you're not human. And I don't have to feel bad about killing you because you don't fit in that category. You have no rights. For very long, this had been the center of the universe, white man, created, of course, in the image of God, and awarded the power to reign over others. Females, females, nature, gays, lesbians, mestizo, mestiza, or whatever combination did and does not look like or think like him or them. So we cannot and we should not ignore, and we need to account for the fact that our assumptions and beliefs about what it means to be human have been shaped by men in the global north. I would love to do an analysis of all the presentations today and to see how many female voices were on the presentation, and female black voices for that matter. So how do we account for the fact that when we talk about what is human, we only quote male white scholars from the global north? What role did and does higher education play in validating particular understandings of what being human means when our curricula dances to the tune of employers or to capitalism or to these major narratives, and we forget that our role is to contribute to notions of what being human means? What role did and does higher education play in confronting and discrediting accounts of the world where some are more human and more worthy than others? And education cannot fix it all, and this is from a black female scholar, Tressie McMillan-Kottam, that says degrees cannot fix the cumulative effects of structural racism or sexism or exclusion that doesn't just reinforce the link between family wealth and returns to educational attainment in the labor market, but exists as a primary function of that link. To expand education in an unequal society without a redistribution of resources, you merely reproduce inequality. So even if education would change our understanding of what it means to be human, we have very little control about the structural arrangements outside of education. And we need to understand what we can do and what we can't do, and that's why it's so important to formulate alternative narratives to confront these hegemonies that are outside. How would being human look like if defined and institutionalized by women? How would a female her story instead of his story look like? We teach his stories at school. What about her stories? Where are their trajectories? How would those who have been and are continued to be enslaved, othered, and dismembered, define being human, have we cared to ask? And this is from my favorite African philosopher that says, we need to move the center. One is the need to move the center from its assumed location in the West to a multiplicity of spheres in all the cultures of the world. That is Eurocentrism. But we also have to move the center away from a male bourgeoisie minority that continue to formulate what it means to be human. We need to de-Europeanize the world and send Africa and other localities as legitimate historical units of analysis and epistemic sites from which to interpret the world while at the same time globalizing knowledge from Africa and other localities. When will a Costa Rican handbook be prescribed at Harvard? When will Latin American epistemologies be considered equally valid to be encountered for in European curricula? Circular loyality is not over. It's all over. Gatshaini says there's types of empire. There's a physical empire. Then increasingly, and that worries me, there's also the commercial military, non-territorial empire. And I know Costa Rica doesn't have an army, and I bless you for that. I will move here anytime. But how do these commercial military networks play a role in these big wars? And then what metaphysical empire are we dealing with? And if we think in terms of these three different empires, decolonizing these empires means political decolonization. You achieve that. Economic decolonization. Many African and developing world countries and countries in the global self have not yet achieved that. Why? Because of the World Economic Forum and the International Monetary Fund and all these structural arrangements. But more important for my talk about higher education, we need to consider epistemological decolonization. And then hopefully when we define humanity different, we will think different about economic decolonization and then political decolonization. And Gatscheny says, at the center of this unholy alliance of modernity, racism, imperialism, and colonialism, and capitalism, emerge a new architecture and configuration of power as well as new conceptions of the human and knowledge. And I just caught the phrases capitalism and economics and political dispensations in most of the presentation. And Gatscheny calls them the holy unholy alliance. And this calls for a rethinking. And this I find in a very interesting term, and I will not know how to translate that in Spanish. Heterarchies, instead of a hierarchy, Gatscheny talks of, Gross-Fiegel in Gatscheny talks of a hierarchy, a heterarchy, the multiple vertical, horizontal, and crisscrossing strings of colonialities, plural, that touch every aspect of human life. Every subject at this university is touched by colonialities. It's hard for black students to breathe within universities. The epistemologies they encounter there are not theirs. It's not their vocabulary. Which students at Costa Rica find it difficult to breathe in your curricula? How were we and are we complicit in giving students a particular vocabulary for their walls? As if they don't have a vocabulary of their own. And that's Paulo Freire. We should allow them and create a space so that they can name the world that we think we have a vocabulary. So colleagues and friends, we need to rethink not only our relationships with nature, the universe, living and non-living, but we also need to think what it means to be human when we live with one another. How we describe one another and how notions of heteronormativity, whiteness and humors as centers of the universe shape our understanding, our practices and our being. I'm wrapping up. Towards an agenda for reclaiming humanity in higher education and there's some pointers. Again, I return to Gatshaini that speaks about the onto-decolonial turn. And the first aspect of that is to re-humanize and to remember. And he refers to the work of Achille Mbembe who spoke about how the African leaders and the African tribes, their leaders were literally dismembered and the heads and the arms and the hands were taken to Europe and placed in museums. And decolonization means bringing back the members, claiming back the parts of humanity that we've lost. If that is not on the agenda of this university, why not? we cannot become more human and be more human if we don't re-member and bring back. So it's a quest for wholeness and what does it mean to be a whole in a capitalist, industrialist, militarized society? So it's a cultural and a social prayer process that we must constantly hone. But Katshaini also talks about, and I found it also in Paulo Freire of re-humaning, of making someone human, allowing someone to become who they can be. So a curriculum is not only about employment and not only about citizenship, but to become human. And that process will never finish. I will die becoming. And then there's the issue of post-humanism. where we've reflects and to say the global self cannot really participate in the discourses on post-colonial, on post-humanism because we've never been human. And I find that an amazing allegation, an amazing account to say while we're moving to the morphing of human and machine and sex with robots and the whole technology, the fourth industrial revolution, there's still people that have not been human all their lives. And how do we account for that? I'm moving to, was closing with three references. And this is by a white scholar in the UK, Ronald Barnett. he speaks in 2000 about university knowledge in an age of super complexity. And what I like about that article, he says, things are not as clear, clearly defined as we would like it to be. things are just very complex. And then he suggests that higher education has to offer new, completely radical and as frames of understanding. Higher education has to help us comprehend and make sense of the different claims to truth. And this is a few years before Donald Trump. But higher education has a role to help our students to define truth and to recognize untruths and to engage with that. But higher education also has a role to contest and to verify and to accredit, to be there when claims about truth are made. We need to formulate alternative discourses. What are the alternatives to capitalism and neoliberalism? What are the alternatives of being human in the fourth industrial age? How do we lessen the gap between the rich and the poor? What alternatives can higher education bring to the table? Higher education should help us to live purposefully. Knowledge as a pure objective reading of the world does have to be abandoned. And then we need epistemologies for living amid uncertainty. And I shared with a colleague during lunch how that is most probably the most defining moment of my life. How to come to terms with not knowing. And to live with that aminbiyuki to say I just don't have the answers. But we need to formulate epistemologies of not knowing. And that's a contradiction in terms. Because epistemologies is about what we know. And what about epistemologies of what we don't know yet. This is Freire. This is my second point. Students should be allowed and encouraged to develop their power to perceive critically the way they exist in the world with which and in which they find themselves. They come to see the world not as a static reality but as a reality in process and in transformation. We need to unthink France. We need to unthink Spain. We need to unthink Britain. We need to unthink Europe. We need to unthink white males. We need to unthink. There's a lot of unthinking to do. Maybe that's a new degree at Costa Rica. A degree in unthinking. And this is Gatsheni referring to Senghor and César. We need scholars and graduates who embrace epistemic disobedience. Accounting lectures that do not fit into the accounting mold. Economic lectures that ask different questions. Philosophy lecturers and students that endorse the inherent ambiguities when we let go of the inherited ways of thinking and being. And we need to rethink thinking. And I love this phrase, disciplinary decadence must die. And what it means there is that the discipline has become more important and the survival of the discipline and we keep protecting the discipline from any questions that do not fit in that discipline. So, and he calls this disciplinary decadence. Second last slide. This is a beautiful article by Andrejot Stein, Ebenskew, and Hunt published in 2015 where they talk about spaces of enunciation and reform, self-reform, radical reform, and living that the situation is beyond reform. And please, if you're interested in this, please download the presentation and get the reference. From dismembering to remembering what it means to be human. I thank you. Thank you. Aplausos. Muchas gracias. Voy a pedirle a Magnoff que tal vez nos reinterprete lo que o nos traduzca lo que las preguntas quieren hacer para que el profesor pueda comprenderlas. Dos preguntas. Aquí quieren hacer una. Ahora estoy scared. Voy a hacer primero en español y luego lo traduciré en inglés. Lo que yo le quiero preguntar al profesor, que me pareció no solo muy interesante, su presentación, sino además muy intelectualmente ética, por el hecho incluso hasta que de las imágenes que presenta, plantea que son imágenes que tienen este copyright, o sea, me pareció muy interesante. Que es, yo coincido con todo lo que él plantea en términos de la decolonización de la universidad, la necesidad de repensar el pensamiento y todo esto, pero cómo se hace eso en un contexto en el que la universidad también es parte del sistema que reproduce el sistema. Entonces, ¿cómo podemos distanciarnos de eso? Esa es la pregunta que le quiero hacer. Now I'm going to translate. I want to thank you for your presentation. I think it was very honest intellectually. Even the fact that you acknowledged the copyright of the images and all that, I really appreciate. And my question is, I completely agree with you in terms of the need for decolonization, depatriarcalization and everything, but my question is that the universities are part of the system that actually reproduces, has reproduced colonial systems, has reproduced the invention of anthropology or sociology for instance as part of the colonial tactics. So, how did you go about transforming this within the university which is part of a larger ideological system? Thank you so much for the question. Decolonization is a very pertinent debate in South African high education. Students have taken to the streets and have burned down libraries, 16th century libraries, to make the point that they want their knowledge whether we agree with the violence or not. They made the point they want to they can't breathe in our classrooms. So, there's a very, very strong drive in South African high education to decolonize accounting, decolonize economics, decolonize and yet to keep our students globally competitive, which is part of the metastructure. There's just one problem, not one problem. 80% of professors in South Africa are white. Now, you ask a white professor to decolonize a white curriculum. We just don't know how. Back home, I will not speak about decolonization as a white scholar. Students will chase me off the stage. It's not my discourse. It's their discourse and they must reframe it. But I'm in the way. I'm six years from retirement. So now they're offering older white male scholars like myself early retirement to get us out of the system. But that leaves a very dangerous possibly dangerous but also exciting gap that younger black academics can come through the system faster. But many of them studied in Harvard and Oxford and Cambridge. And so they're almost more westernized than I am. They are possibly less sensitive to these issues than I am. So it's a very difficult debate. I think for Costa Rica and for any other context I think a useful point of departure would be to ask where does this curriculum come from and what are the effects of this curriculum on the Mestiza Mestusal consciousness on students that are othered. So that's maybe a good point to start to say which voices are absent and that article by Andrioti and Stein actually says there is space for soft reform to include a course into a curriculum. it's not optimum but we can include one course to make students more conscious of these issues. More successful possibly is to address colonialism or capitalism or these metastructures in a curriculum review that the whole accounting curriculum will be reviewed but that's more dramatic. and then the third enunciation space is to say we're not going to change the system but we will not stop talking. And I find that very interesting but thank you for the question. It's a very difficult but also a very exciting time. ¿Alguien más? Bueno muchísimas gracias a las personas ponentes agradecemos el esfuerzo de acompañarnos en la tarde de este día y a ustedes que nos han escuchado y se han comprometido en reflexionar sobre lo que estamos abordando también agradecerles a las personas que nos ven desde otros lados también el estar conectados en este momento con este espacio de reflexión y análisis pero que ojalá se convierta en un espacio de transformación y que puedan ustedes de alguna manera también llevar estas voces a sus estudiantes a sus colegas a sus profesores para que podamos seguir conversando y creando espacios de transformación de mi parte agradecerles a todas y todos ustedes aquí buenas tardes y de parte de la organización de Proifed muchísimas gracias a todos los que asistieron los que nos vieron por internet y mis sinceros agradecimientos a cada uno de los ponentes que hicieron un gran número de sacrificios y maniobras para poder estar acá viajes largos desde Escocia desde Brasil bastantes horas escribiendo sus ponencias guardando toda la agenda para el día de hoy muchas gracias a la colaboración de la UCR por habernos también facilitado la visita de algunos expertos gracias a la Universidad Castro Carazo por el esfuerzo también un saludo también a Leonora que en este momento está pasando un momento complicado pero le hacemos llegar nuestro agradecimiento también le diría entonces a los ponentes y a nuestro moderador de hoy don Luis a pasar aquí al frente para un pequeño reconocimiento y agrade que demuestre el agradecimiento que hemos tenido con ellos por las brillantes exposiciones que hemos tenido hoy durante el día acá un momentito para la foto y para un pequeño presente de parte de nuestra Universidad don Luis también venga por acá acompáñenos por favor don Luis muchas gracias si nos permite una fotografía del grupo y quisiera también pedirle a don José y a la Lile que nos acompañen también para una foto más integral Gustavo tuvo que irse por agenda pero por favor una foto final de recuerdo muchas muchas gracias y buenas tardes aplausos gracias 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 Gracias.